Amigos de Pasión por el Deporte, bienvenidos una vez más. Nosotros seguimos captando todas las incidencias de la LVP Campaña 2021-2022. En esta oportunidad pudimos conversar con el lanzador que ha sido más consistente para los Tigres de Aragua, Guillermo Moscoso. Gracias por la oportunidad de expresarme. Ha sido una semana bastante de alto y bajo, pero bueno, gracias a Dios los muchachos andan bien de salud. Estamos ajustando varias cositas ahí en el picheo, en el bateo. Creo que esta semana va a ser bastante importante para nosotros. Creo que el ánimo anda bastante bien. Hoy llegamos como de cero, como empezando de cero. Verdad que tuvimos una semana bastante fuerte por el tema de los viajes, el cambio de clima, todas esas cositas. No son excusas, pero bueno, son cosas que nos afectan. Y bueno, hoy llegamos con otra mentalidad. Los muchachos andan bastante bien. Yo creo que tenemos que empezar a ganar juegos. Son pequeñas cosas las que hace falta, no son cosas graves. Creo que son ajustes solamente de algunos peloteros, algunos roles. Hay piches que están acostumbrados a tirar un octavo inning, otros que tienen el séptimo inning. Siempre, cada vez que comienza la temporada, todos los peloteros tratan de ganarse su rol. Independientemente si es en la ofensiva o en el picheo, yo creo que esos son los ajustes que están haciendo ahorita. Mira, Logan es un piche que tiene varios años jugando la liga, la conoce muy bien. Villanueva es nuevo en la liga y se ha visto bastante bien en sus primeras dos salidas. Rosar, que es el cerrador, tuvo un último juego un poquito no consistente, pero sí ha mostrado mucha consistencia. Tiene bastante experiencia, viene de pichar en México en la liga independiente. Creo que son peloteros que van a ayudar al equipo todo el año. Bueno, mira, por ahorita soy pelotero activo. La verdad que me siento bastante bien físicamente. No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Yo creo que un par de años más. Pero soy un hombre de pelota, me encanta la pelota. Independientemente si sea cochando en la gerencia o donde sea, creo que voy a estar en la pelota.